Con la toma de los portones en todas las sedes de la Universidad de Oriente, profesores, personal obrero y administrativo, se declararon en protesta permanente pues aseguran que su ingreso mensual no cubre ni 5% de la canasta básica. Que los sueldos de los empleados públicos, obreros, empleados y profesores se ha dolarizado y se comienza con un sueldo de 600 dólares para el trabajador de menor rango dentro de la universidad. Porque para nadie es un secreto que en este país todos los precios de los productos básicos están dolarizados. Además denuncian que la crisis económica ha afectado la seguridad social de los trabajadores universitarios. La situación del transporte, el cual ya no nos alcanza el sueldo ni siquiera para venir a trabajar acá, no tenemos HCM ni seguro funerario, nos deben unos uniformes, nos deben el 8.5 el fideicomiso de los obreros del año pasado y lo que va corriendo este año. O sea, la situación es bien difícil. Respecto al deterioro de las casas de estudio universitarias, aseguran que continúan los robos y desvalijos de edificaciones, a pesar de las iniciativas tanto de las autoridades como de los estudiantes para recuperarlas. Desde Anzuategui para EBTV Noticias, Jesús Albino.